Fue un error humano, así lo reconocía anoche aquí en Tele13 el operador del cañón que lanzó al hombre bala del American Circus, su responsabilidad, en el accidente de ayer. El artista cayó fuera de la red de seguridad que tenía que protegerlo y hoy está internado aún en la posta central con varias fracturas y pérdida de piezas dentales. ¡Fuego! No, no puede ser, se salió. Lo grabé ahí, señor, se salió. Más de 2.000 veces había hecho este truco, nunca había fallado. El hombre bala del American Circus de Maipú, en la función de las 16 horas de este jueves, sobrepasó la red de seguridad. Todo por una maniobra mal elaborada, eso fue lo que reconoció el operador del cañón, quien lanzó al artista accidentado. Groso error de mi parte, yo soy el que opera y dispara el cañón del hombre bala. Normalmente esto se hace con 80 libras de presión. Seguí el trámite que hago todos los días cuando estaban las funciones y lamentablemente no desconecté la manguera de alimentación de aire. Según lo que cuenta el autodenominado culpable del accidente, no haber desconectado esa manguera, hizo que el compresor entregara más presión al cañón. Por eso el hombre bala recorrió una distancia mayor a la presupuestada y no aterrizó donde debía. Este video de una función anterior muestra cómo debió haber sido la caída del hombre bala. Sin embargo, esta vez un error humano lo lanzó mucho más lejos. Esta manguerita se me quedó puesta ahí y me devolvió el aire del compresor del acumulador y me subió el libraje. Error mío. El accidente del hombre bala dejó impactados a quienes estaban viendo el show, que fue interrumpido solo por 10 minutos. La función después de eso continuó. Los que fuimos testigos, los que estábamos cerca, nos sorprendíamos a ver que haya quedado vivo, porque la altura, la velocidad y luego ver la distancia, uno se imaginaba que estaba muerto el hombre bala. El cañón de lanzamiento afortunadamente apuntaba justo a una salida de emergencia, por eso el hombre bala no cayó sobre el público. Según lo que cuentan testigos, su golpe fue amortiguado por uno de sus compañeros. Un payaso que intentó ayudarlo en la caída y que afortunadamente quedó sin mayores lesiones. Estuvo al momento el impacto justo donde cayó nuestro hombre bala. Y él también en una acción, por querer salvar a su compañero de un mayor impacto, trata de recibirlo. Lo amortiguó. Lo amortiguó, exactamente. Y él también en parte ayudó a que la caída fuera menos dura, claro. Inmediatamente después de la caída, el hombre bala fue trasladado a la posta central. Y desde ahí, mediante un comunicado, informaron que aún está internado, con diagnóstico de politraumatismo grave, fracturas en la rótula, cótilo y mandíbula, además de la pérdida de piezas dentales. También presenta una hemorragia subdural y lesiones en el abdomen y retroperitoneo. De todas maneras, está fuera de riesgo vital. Hasta aquí llego yo, porque aquí está el compresor y las tuberías igual. Joaquín Maluenda es el hombre bala del Circo de los Tachuelas. Lleva seis años haciendo este número, un promedio de 600 lanzamientos por año, y explica la sensación de ser lanzado por un cañón. Es un poco claustrofóbico, porque es muy estrecho. Y ya luego uno está con todo el cuerpo pegado en la lata del cañón, esperando ya salir con los brazos arriba, así. Y en el momento del 5, 4, 3, ya hay que respirar bien hondo y aguantar la respiración tanto y salir disparado por el Circo. El cañón que a él lo lanza es muy similar al que lanzó al hombre bala en el American Circus. Dice que los riesgos siempre existen y aprovecha de mandar un mensaje a su compañero de rubro accidentado. Mucha fuerza, que con fuerza todo se puede y puede salir adelante. Y nada, porque tiene que estar constantemente viendo su aparato y hacer todo lo posible para que todo salga bien y todo sea un éxito. El hombre bala del American Circus será sometido a un tratamiento quirúrgico por su fractura en la mandíbula, mientras en la carpa esta tarde se retomaron las funciones. El show continúa, aunque sin el acto del hombre bala, que fue cancelado por las autoridades.